Muy buenas cazalobros, cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro jueguecillo de East Asia Soft. Soy el Sephiroth. Vamos a ver Pokés Sweet. Atentos porque es un platino o unos 1000G de aproximadamente media hora. Yo en este caso lo he jugado en PS4 y PS5. He conseguido los dos platinos. Es un juego que con una única compra tienes el platino en PS4 y PS5. Es totalmente stalkeable, pero cuidado porque no recuerdo exactamente una de las dos versiones o la de la play 4 o la de la play 5 tiene el dash cambiado. En este tipo de juegos el dash siempre va en la dirección a la que quieres ejecutar el dash, pero en este caso estaba bugueado. Espero que esté arreglado cuando ya vosotros esté viendo el vídeo y tenéis que hacer el dash invertido. Si queréis ir para arriba tenéis que hacerlo para abajo. Fue una odisea. Aparte de los controles, la X a veces no va muy bien el tema del salto y no coge bien algunas esquinas y no salta muy bien. Pero eso no es un problema porque es bastante asequible y en media horita vais a tener el platino o los 1000G fácilmente. Y también deciros que tenéis que tener cuidado porque cuando morís no tenéis por qué hacer el camino para atrás. Me vais a ver morir en el vídeo porque podéis podéis ir a una calabaza o a un respawn anterior. Entonces os ahorráis tener que hacer el camino para atrás. Directamente os dejáis morir y os respawneáis directamente a la calabaza anterior. Así que nada, simplemente se trata de pasarnos 30 niveles y tenemos el platino. Así que aquí os dejo como os he pasado los niveles. hecha. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.